Hola amigos de TechCetera, como ustedes saben, no es el futuro, es el presente y es plegable. Ya habíamos visto el Z Flip 5 y ahora estamos viendo la nueva versión del Z Fold. Cuéntanos un poco sobre él, de qué versión estamos hablando y qué características tiene para cautivar a los usuarios del mercado. Claro que sí, entonces tenemos la quinta generación del Galaxy Z Fold 5, que es nuestro plegable más grande. Este año el Galaxy Z Fold 5 va a ser un teléfono mucho más liviano y también un teléfono mucho más pequeñito. ¿Por qué? Porque vamos a tener la innovación de nuestra bisagra que ahora va a traer una forma de gota y vamos a poderlo tener totalmente cerrado. Entonces va a ser un teléfono mucho más cómodo para el momento del agarre y también para poderlo llevar en el bolsillo. Una de las principales innovaciones de este año es que ya contamos con el nuevo procesador, el Snapdragon 8 Generación 2, lo cual hace un teléfono totalmente potente a nivel de juegos, porque también vamos a tener una tasa de refresco de 1 hasta 120 Hz, entonces va a ser mucho más fluido y adicionalmente también las fotos van a quedar increíbles con toda la optimización de inteligencia artificial que tiene este plegable. Bueno, ven y te pregunto. Anteriormente esta pantalla, muy chévere y de todo, pero no se podía hacer tantas cosas aquí. En esta versión ya vamos a poder, me imagino que con Samsung Labs, correr todas las aplicaciones que tenemos acá bajo nuestra propia cuenta y riesgo, porque es posible que no estén todas validadas y hay aplicaciones de terceros. Correcto, es así. Entonces vamos a poder tener, digamos, bastantes aplicaciones de terceros, vamos a poder correr acá, por ejemplo, aplicaciones como YouTube, vamos a poder ver correos, entonces digamos que está todo optimizado para que tú también puedas usar la pantalla externa de una forma increíble. Algo súper chévere es que también, igual que el Galaxy Z Flip 5, vamos a poder tener una experiencia de selfies increíble, porque vamos a poder tomar selfies con nuestra cámara principal, entonces de tal forma que tú vas a poder tener acá una mejor experiencia. Y también con gestos. Con el comando de la mano. Acá no nos hizo caso. Así, mentira, sí, sí, sí. Entonces ahí vas a poder tener la mejor experiencia de las tres cámaras que encontramos aquí, que son la cámara principal de 12 megapíxeles, una cámara también ultraangular y una cámara... Listo, cuéntame una cosa. Porque es que a nivel de los plegables, la gente todavía piensa que las cámaras no son tan capaces. En este caso estamos hablando de la inclusión de una cámara de 50 megapíxeles. Correcto, la principal es de 50 megapíxeles. ¿Cuál es la principal acá? Que siempre nos preguntan. Esta es la principal. Vamos a encontrar una cámara de 50 megapíxeles. Gran angular. Correcto. No, vamos a encontrar. Este es el lente principal de 50 megapíxeles. Luego vamos a encontrar un lente gran angular de 12 megapíxeles. Ajá. Y otro lente es de 10 megapíxeles para poder tener todas las... el zoom puede tener esa foto macro que necesitamos tener para dar detalles. Y la cereza del pastel para todos los que todavía quieren usar la cámara interna, ¿de cuánto es? De 10 megapíxeles. De 10 megapíxeles. Ok. Correcto. O sea, tenemos bastante capacidad. Y adicionalmente acá tenemos otra cámara que nos puede ayudar. Una cámara invisible, de hecho. Que está bajo la pantalla. Que está bajo la pantalla y ya es casi imperceptible que de pronto nos va a ayudar a toda la experiencia de videollamadas, a sus usos básicos que usamos de productividad. Y esta, ¿qué resolución tiene? 4 megapíxeles. 4 megapíxeles. Correcto. Entonces la gran innovación con este teléfono es que vamos a poder tener múltiples accesorios para poder tener toda la experiencia de la productividad. Aquí en este caso tenemos nuestro nuevo accesorio que va a incluir el SPEN de una forma mucho más cómoda. Anteriormente teníamos, el SPEN venía mucho más grande. Este adelgazó, hizo ejercicio, fue el gimnasio y se volvió más esbelto. Entonces vamos a poder tener un SPEN mucho más portátil que vas a poder usarlo directamente en la pantalla de nuestro foldable. Esa es la mejor experiencia que podemos tener a nivel de productividad. Que puedas tomar notas, que también puedas abrir aplicaciones, diferentes aplicaciones dentro de la pantalla. Vamos a poder abrir hasta 4 aplicaciones en simultáneo. ¿Y cómo hago para abrir 4? Yo acá tengo 3. Aquí ya tienes 3 y aquí abramos cuánto vamos a abrir. Ups. Esta se nos comió la pantalla. Ya esta está abierta. La galería ya está abierta. Mandemos las, otra vez las notas. Ajá. Y mandemos aquí. Ajá, listo. Ahí ya vamos a tener. Digamos como una ventaja emergente. Multitarea de 4 aplicaciones. 1, 2, 3 y 4. Listo. Correcto. Muy bien. Algo también a nivel de durabilidad. Este teléfono también cuenta con resistencia al agua, que creo que es algo muy importante porque al momento de que hagamos esta inversión en un teléfono tan productivo, pues queremos que sea súper resistente. Cuenta también con Gorilla Glass Victus, con una armadura de aluminio en la parte exterior y con resistencia al agua. Ok, ok. Principales diferencias versus su antecesor. Más esbelto, ¿cierto? Sí, entonces es un teléfono mucho más delgado y mucho más ligero. También adicionalmente vamos a tener pues el Spen, que ahora lo incluimos dentro de los nuevos accesorios que también adelgazó y pues todo el increíble procesador que ahora tiene el del Snapdragon 8 generación 2. Tengo más espacio en pantalla en el mismo marco, ¿cierto? Correcto. Es el mismo espacio en pantalla y vamos a poderlo encontrar en Colombia en 512 gigas y en una tera. Bueno, la parte que más nos duele a todos. ¿Cuánto va a costar esta maravilla? Este teléfono también lo vamos a encontrar con el programa de Duplica Tu Memoria. Entonces vas a poder llevar la versión de 512 gigas al precio de 256 y va a estar en 9 millones 999. Para todas las personas que lo compren en preventa vamos a tener una edición limitada. Entonces también va a venir con unos Galaxy Buds 2 Pro, que va a venir con un cover exclusivo de todo nuestro diseñador, Diego Guarni, su alrededor de la serie del Amazonas. Adicional a esto, yo sé que es un teléfono, digamos, bastante costoso de 9 millones de pesos, pero ustedes van a poderlo adquirir con 0% de interés a 24 cuotas. Incluso si tú tienes un teléfono viejo, te va a poder servir como medio de pago para adquirir este nuevo. Como plan recambio. Entonces vamos a poder tener todos los planes de financiación para que puedan adquirir este increíble teléfono. O sea, prácticamente vamos a tener la versión de un tera y ya, porque tenemos 512 y ustedes hacen el upgrade en preventa o siempre va a ser así. En preventa. Entonces tenemos las dos versiones. Te vamos a dar el de 512 a precio de 256 en 9 millones de pesos. Y si quieres el de una tera, también te vamos a entregar el de una tera a precio de 512, que es 10 millones 999. Pero te vas a llevar un teléfono increíble para poder disfrutar. ¿Si se me cae? Si se te cae, vamos a poder tener Samsung Care Plus, que es nuestro seguro contra el celular. Vamos a poder también hacer cambio de pantalla una vez y cambio del plástico interno o del vidrio que Samsung incluye ya por defecto que está acá. Vamos a poderlo cambiar hasta tres veces. Ok, o sea, aquí debajo hay una especie de protector para que no se rayeta. Correcto, ese protector no se debe quitar por nada del mundo. Y lo vamos a poder tener cambio hasta tres veces. Listo, perfecto. Listo, perfecto.